Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, WildFive. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¿Creías que podría salir algo peor que la aventura de Telesto? ¿La aventura entre comillas de Telesto? Este evento de Telesto que ha ocurrido? Pues sí, es que Bully recientemente ha confirmado que no va a haber más aventuras secretas, misiones secretas ni nada similar a eso. Es decir, fuera Corredores del Tiempo, fuera Misiones Hora Cero, Misiones Susurro y demás. No las esperes. Eso no significa que no vaya a haber otro tipo de secretos, pero ese tipo de secretos nos confirman que no van a volver y es una... es más que una lástima. Es en plan ¿por qué no? Pues bueno, ahora os explico a ver si creéis que merece la pena uno. Entonces, para empezar, las misiones y aventuras secretas llevan pidiéndose en la comunidad desde hace años, hace dos años al menos. Las misiones Susurro y Horacero siguen siendo de las mejores misiones secretas que Bungie ha agregado al juego o la mejor. Entonces, recientemente el jefe de ingeniería de Bungie, David Aldrich y el gerente señor de ingeniería, Ilan Salzbury, realizaron un AMA en Reddit donde responden las preguntas de la comunidad, algunas relacionadas con Destiny 2, otras no tanto. Entonces, en este mismo post de Gamepost, os lo dejaré en la descripción, nos cuenta la historia y nos dice Un usuario, durante este preguntas y respuestas, les preguntó qué tan difícil es cifrar secretos y misiones secretas en Destiny 2 para evitar la minería de datos, que extraigan los datos y que revelen la misión o lo que sea, es decir, que filtren el contenido. Y si es algo en lo que Bungie está trabajando. Entonces, Aldrich de Bungie les respondió diciendo que simplemente es costoso encriptar todo lo relacionado con una misión secreta y que el equipo concluyó que tiene más sentido gastar esos recursos en experiencias más interesantes que en ese tipo de misiones secretas. Dicen que han profundizado en esto varias veces, varias personas brillantes han estado trabajando en ello, apasionadas por ello y esa es la conclusión a la que llegaron. El principal desafío, nos dice, es la red de conexiones entre piezas de contenido. Supongamos que deseas cifrar una misión secreta, bien, pues hay que etiquetar los espacios de arte mundial como burbujas, por ejemplo. Y la actividad en sí misma como cifrar detrás de la clave que publicaremos más adelante. Básicamente, etiquetar todo con palabras que no tienen sentido. Es decir, intentando que no te cacen, intentando que no detecten que hay una actividad secreta. Entonces, personalmente, yo creo que teniendo eso en cuenta es lo que necesitas para averiguar cómo hacerlo. Es decir, es el problema. Vale, pues solucionarlo. Bueno, vale, no soy ningún desarrollador, ¿vale? Es decir, no tiene... O sea, no soy nadie para decirles nada, ¿vale? Ellos sabrán cómo funciona eso, pero teniendo en cuenta que ese es el problema, supongo que ya saben en lo que trabajar para mitigarlo personalmente. Creo que podrían hacer algún tipo de fórmula para luego convertir todas esas etiquetas en lo que quieren. Tal y como encriptas algo, pero de una forma quizás un poco más manual. Es decir, ¿sabéis lo que quiero decir? Hacer algún tipo de fórmula para que eso funcione. Decidme vosotros si se os ocurre algo similar o algún otro juego que tire de algo similar, porque hay otros juegos que sí encriptan bien todo su contenido y no tienen ningún tipo de problema con esto. Ahora, es costoso, pero personalmente creo que merece la pena. Es decir, hace dos años que la comunidad esperaba algo similar a esto y creo que ya va siendo hora. Es decir, cuesta, ¿vale? Pero una cada dos años no estaría malo. Entonces, continúa y nos dijo, excepto, hay recompensas de la misión que también queremos ocultar. ¿Vale? Es decir, hay que ocultar las recompensas también, el texto de ambientación que contiene spoilers y los bits de audio que se administran en una canalización separada para la localización también tienen que etiquetarlos. ¿Vale? Es decir, para ocultarlo todo. Ah, y luego, hay misiones que hemos creado que implican jugar repetidamente esa misión, también es necesario cifrarlas y personalmente aplico lo mismo que he dicho antes. Quiero decir, vale que sea complicado, costoso, pero se puede hacer una fórmula para que sea sencilla las siguientes veces que se hagan. ¿Sabes lo que quiero decir? Que sé, en plan, yo me esforzaría por ello. Ya pues dos años esperándolo. Así que... Por cierto, esta temporada ha sido bastante basura, espero que hayan tomado ese tiempo para hacer algo parecido a, no sé, a algo que queremos. De cualquier modo, continúa y dice, oh, y también hay sistemas de validación que nos gritan porque acabamos de perforar agujeros en todos esos conjuntos de contenido diferentes, lo que rompe las referencias de otros conjuntos de contenido más y necesitan cambiar la forma en la que funcionan. Es decir, da la sensación por lo que nos explica que este tipo de cosas que ocultan también afecta a otro contenido que no tiene que ver con esa misma misión, por ejemplo. Eso sí podría ser más problemático. Dice, como la mayoría de las cosas todo tiene solución, es caro y hasta ahora hemos llegado a la conclusión de que tiene más sentido gastar ese tiempo y esos recursos en experiencias más geniales. Suena bien cuando tienes experiencias más geniales, pero no recuerdo, no sé a qué se refieren con eso. Igual que no sé a qué se referían con que este iba a ser la mejor, bueno, una de las temporadas por las que más hypeados estaban. No lo entiendo. Continúa y dice, todo esto habría sido mucho más barato si lo hubiéramos considerado en la etapa de diseño del sistema. Es decir, debe tener que ver con el motor del juego. Y si hubiéramos forzado una mayor modularidad en torno a cosas que tal vez querríamos mantener en secreto en el futuro. Es decir, sí, probablemente sea por el motor del juego. O sea, podrían haber hecho algo para que este tipo de cosas no les sea tan complicadas. Pero, nos dice, pero siempre hay un pero, teníamos muchas otras prioridades en mente en ese entonces y no las hicimos. No puedo prever el valor futuro de los secretos y las sorpresas, concluyó Aldrich. De modo que, es decir, sí, básicamente nos dice que no pueden y que, ¿sabes? No significa exactamente que no vaya a haber secretos, pero este tipo de misiones ya se ve muy difícil que lleguen al juego. Y, recientemente, Bungie realizó el evento Telesto Takeover, ya os habréis dado cuenta, en el que básicamente no había ni puzzle, ni rompecabezas, ni secreto, ni misión, ni nada. Simplemente, de hecho, parecía un stand para vender la camiseta. Quiero decir, estuvo gracioso. Fue curioso, ¿no? Y, de hecho, molaría más de estos, pero dio la sensación de que parecía que era para vender la camiseta, más que nada. El emblema ese lo podrían haber ocultado en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Y hacer algún tipo de puzzle para saber dónde estaba y que luego todos vayan ahí. Incluso simplemente viendo un vídeo en YouTube o siguiendo a alguien, van y lo encuentran. No da igual, pero sería un poco más dinámico que te lo regalen así el emblema ese. De cualquier modo, sí. Luego, en este hilo de Twitch, DMG básicamente nos explica un poco lo mismo del por qué no hemos visto este tipo de secretos. También destaca el hecho de que incluso cuando nos dicen que no busquemos secretos, que no hay secretos, nosotros nos ponemos inmediatamente a buscar secretos. Pero no tiene nada que excusar ahí. Es decir, tiene sentido, ¿no? Cuando no conoces el contexto. Pero el contexto es que llevamos dos años esperando eso. Bueno, esperamos que algún día nos sorprenda, pero ahora ya casi que no. Nos han dicho que no. Dice, para terminar, básicamente, resetea tus expectativas de acuerdo a lo que nos han comentado. Es decir, básicamente no esperes más misiones de ese tipo. Reyogor a cero, su rey de más. Lo cual es una pena. ¿Sabes? Oye, decime vosotros si preferiríais, por ejemplo, reemplazar lo que cuesta una mazmorra por una de estas misiones. Personalmente lo haría. O sea, ¿recordáis lo que era la misión Susurro o la misión Hora Cero? Era lo más parecido que teníamos una mazmorra. Por entonces ni siquiera existían las mazmorras. Era algo más parecido. Así que imagínate que eso aparece de repente, por sorpresa, en lugar de una de las mazmorras que tenemos al año. Personalmente lo vería mejor. El caso es que, tal y como han hecho el modelo anual, sabemos que va a haber dos incursiones y dos mazmorras por año. Es decir, una por cada temporada, por cada cuarto de año. Así que es bastante de esperar. Es todo bastante... No me viene la palabra ahora. Es decir, te lo puedes esperar todo. Es muy previsible. Y eso es lo que ha hecho que Destiny se vuelva tan aburrido para mí en gran parte. Es decir, sabemos lo que va a ocurrir cada temporada. Más o menos vamos a tener que repetir el mismo contenido. Y esta última ha sido bastante la gota que colma el vaso de cara a ese modelo que han decidido para las temporadas y para el año en general. Así que, oye, espero que hagan cambios de cara a esto. Pero por ahora es lo que sabemos. Así que, decidme lo que opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Personalmente, yo les digo, sabes, dale caña, tío. Incluso, sabes... No voy a decir que reemplacen una temporada por una de estas misiones. Pero es que, de nuevo, son dos años esperando algo así. Y eso es lo que hacía que el juego se sintiera tan vivo. ¿Por qué? No por solamente ese momento, sino por los momentos que imaginabas que pudieran llegar en el futuro. Es decir, básicamente abría la puerta a las sorpresas, a la imaginación, a la ilusión por el futuro. Ahora han quitado todo eso al preparar todas estas expectativas de lo que esperar cada temporada. Bueno, los modelos que han hecho que son tan repetitivos. Sabemos más o menos lo que esperar. Y le han quitado toda esa magia al juego, toda la ilusión. Del, a ver qué toca ahora o qué onda, ¿sabes? En plan, nos sorprenden, ¿no? Con vainas por aquí y por allá. Pero creo que todo el mundo sabe a lo que me refiero. Igual no todo el mundo sabe a lo que me refiero. Por eso creo que me dejéis vuestra opinión abajo en los comentarios. ¿Qué os parece todo esto? ¿Qué os pareció el evento Telestown? Que eso igual me lo podéis dejar en el vídeo anterior donde hablamos más sobre el tema. Pero, con esto nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor fin de entre a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.